Música llega a los pies de Brian, que toca con Chris, que regresa con Brian, que toca para Ramón, que va a ser Ramón, que va a ser Ramón, la lleva Ramón, la lleva Ramón, va a burlar Ramón, la lleva Ramón, nunca la pasó, ya la suelto Ramón, Chicken se la da a Luis, Luis, por arriba para Ramón, Ramón, el árbitro marca mano, el árbitro, mano en contra de gallos, no sabemos a dónde se fui yo, parece que fue a cagar, a la verga, esa finta no me la sabía, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Hay un qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A gallo se le niega el gol, Luis recupera el balón, toca con el portero, ¿Grande? ¿Dónde lo escuchamos? todo como Ramón no puede definir pero es más fácil subirlo con esta más palabras para la gente ¿Quién eres? ¿Quién eres específico? ¿Tú? ¿Cuáles fueron tus New Year resolutions? ¡Ah, perga! ¡Argadio! 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 Si quiero, no creas Ya bueno, no sé ahorita Que les metan otros dos Ya ¿Si le falta? Bueno ¿Ya han perdido un transportador? Igual un motor ¿Un transportador? No Tal vez Son unos cracks y nosotros lo sabemos Que... no lo sé ¡Argadio! 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 ¿Cuál es el sufrío nuestro peor se partió? ¿Cuál es el sufrío un poco? un autobol tambien o no? si le crei por un momento eh como Ramon no puede con el señor no puede con el aire es acá Luis? no 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 no